taxijeros nuevas multas por hacerle cambios a tu vehículo sí señor señora mucha atención mis estimados taxijeros el día de hoy las multas por traer un alerón unos detallitos en las llantas otra en el escape otra en las ventanas bueno si usted está pensando en tunear su auto mucho cuidado porque hay cosas por las que te pueden multar si las modificas acuérdese también influye mucho el seguro por ahí muchos quieren tener un tumbaburros las defensas un portabultos etcétera que deseas hasta el finalizar de este vídeo mi estimado taxijero yo le invito a que se suscriba al canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas apiétale te sale una campanita apiétale la campanita y ponle donde dice todas tu servidor y amigo robert te va a ayudar a conocer el reglamento la participación de los compañeros taxistas alta baja ahorita estamos con el doble y no circula con las emisiones contaminantes que vehículos y que terminación etcétera todo lo estamos llevando día con día al día de hoy ponerle un aditamento a tu vehículo que no esté autorizado por el reglamento de tránsito de tránsito de la ciudad de méxico te puede costar una multa de 962 pesos hasta 4800 pesos quieres saber cómo cuándo y dónde bueno acá te voy a decir cuáles son las siete cosas que no debes ponerle a tu auto para evitarte multas según el artículo 43 del reglamento repito artículo 43 del reglamento si sientes que tu auto es un tanque y quieres modificar las llantas colocando bandas de oruga o ruedas o neumáticos metálicos u otros mecanismos de tracción que dañen la superficie de rodadura te costará una multa de entre 20 a 30 humas cada unidad de medida y actualización para este 2022 te va a costar 96.22 oye robert que es una uma bueno unidad de medida y actualización eso es la uma y para este 2022 te cuesta 96 pesos con 22 centavos siguiente punto echar las luces con faros deslumbrantes que no cumplan con las normas oficiales mexicanas y pongan en riesgo la seguridad de conductores o peatones te costará entre 10 15 o 20 veces la uma multiplica 92 pesos con centavos por 10 por 15 o por 20 y podrás obtener el costo o la multa exacta tampoco puedes poner un porta placa que obstruya la visibilidad de la información ojo compañeros taxistas yo los he visto con estos ojos digo lo que hagas o lo que no me hagas a mí no me compete verdad simplemente te estoy llevando la información ni hacer trampa y poner micas láminas transparentes u oscuras sobre las mismas placas o hielo robert y que será hacer trampa pues que ya le pones ahí la calcomanía que ya le pones la ramita del árbol que ya le pintas le despintas le marcan le remarcas señores yo cumplo con llevarte la información ya de lo que tú hagas o no hagas a mí ya no me compete si te caen en alguna de estas situaciones te harás acreedor a una multa equivalente de 10 15 o 20 veces la uma yo conozco gente de robert por mí no hay problema yo con gusto la pago al fin que ni es mío el carro al fin que yo no soy el titular o bueno que les digo de todo hay en la viña del señor ponerle a tu auto un sistema antirradar o detector de radares de velocidad para sentirte bien rápido y furioso tiene la multa más cara pues va de las 40 a las 50 o más esto quiere decir alrededor de unos 4 mil 800 pesos repito ponerle a tu auto un sistema antirradar o detector de radares de velocidad para sentirte bien rápido y furioso tiene la multa más cara que va de 4 mil 800 pesos sale provocar más ruido a propósito con tu auto también merece una sanción si a poco no vas bueno si ustedes supieran dónde vivo hay una avenida principal que nombre los chicos esos que suenan quién sabe cómo se llama su escape nombre le dan pero con todo si quieres que todos se enteren que llegaste por la furia de tu escape pues te costará una sanción de entre 20 a 30 o más si tu claxon suena muy alto o hace un ruido diferente al de fábrica porque le pusiste el de un trailer te costará de 20 a 30 o más yo quería ponerle a mi vehículo uno de tarzán de algo así pero pues mejor no pues mejor no porque ahorita no está el caldo para para hervir frijoles verdad poner bien darks las ventanas de tu auto con película para polarizar vidrios en más de un 20 por ciento te costará de 20 a 20 a 30 veces la huma si requieres que entre poco que entre poco sol por alguna cuestión médica deberás informar a la secretaría de seguridad ciudadana para que quede anotado en tu tarjeta de circulación ojo señor señora si usted tiene problemas con el sol y quiere ponerle estas protecciones a su vehículo debe de informar a la secretaría de seguridad ciudadana para que quede anotado en tu tarjeta de circulación ahora que ya sabes que si puede que si puedes y que no ponerle a tu auto puedes enchularlo sin violar el reglamento señor señora mi estimado taxijero taxijera yo los he visto te vuelvo a repetir a mí me van y me viene por una me entra por otra me sale simplemente yo te informo si tú quieres hacer caso omiso ya sabes cuáles son las consecuencias si tú quieres tomar en consideración estas nuevas noticias del reglamento pues bueno te costará menos billete desembolsar verdad yo los invito a que se suscriban al canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas apriétale te va a salir una campanita apriétale a la campanita ponle donde dice todas permíteme llevarte la información actualizada para que puedas obtener la información todos los días de lunes a viernes te recuerdo que está en conversación las pláticas el aumento para el transporte público que pasa con el metro que pasa con los camiones que pasa con el trolebus que pasa con el metrobús y lo más importante oye robert será caso que en este mes de mayo también nos suban la cuota para los compañeros taxistas hello kitty pantera rosa o blanco con rosa de la ciudad de méxico es que fíjate que el banderazo sigue siendo de ocho puntos setenta y cuatro pesos ya de hace cuánto tiempo a la fecha no subieron la revista la tenencia la verificación de emisiones contaminantes la verificación de taxímetro nada más con el seguro cuánto te sale o si usted quiere tramitar su licencia tarjetón tiene que bajar la app cdmx entre echarle la gasolina al carro etcétera 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 muchos por ahí dicen que pues ya no es negocio esto del asunto del taxi y cuando digo taxi incluyo a las aplicaciones uber dv cabify in driver vol bid y las que faltan porque si usted piensa que aquí ha terminado el boom de las aplicaciones déjeme decirle que no es cierto falta todavía lo que venga en un futuro yo te invito a que te suscribas al canal que es completamente gratis comparte el vídeo regálame un like y ponme en la cajita de los comentarios no es cierto robert eso no existe en el reglamento yo puedo tener lo que yo quiero en mi carro ni hablar arriero somos y en el camino andamos cuídense bye